La luz le será dada al tercer golpe de maillete que parta de los libros. Ferrer entra tras un periodo de iniciación en la logia La Lealtad. En una reunión de librepensadores conoce y entabla amistad con otro masón, Anselmo Lorenzo, tipógrafo de ideales anarquistas, fundador del periódico Solidaridad y promotor de congresos obreros e introductor de la primera internacional en España. La amistad se mantendrá a lo largo de su vida. Las actividades políticas de Ferrer en el ferrocarril, donde esconde a republicanos clandestinos, son descubiertas y es trasladado de línea férrea. Después participa en el pronunciamiento republicano de Santa Coloma de Farnés, alentado por Ruiz Zorrilla y conectado con el del general Villacampa en Madrid. La derrota del intento de restablecer el régimen republicano provoca una fuerte represión. Ferrer opta por el exilio. Por haberme comprometido en el levantamiento de Santa Coloma de Farnés y aún más por discordias conyugales, emigré voluntariamente a París, en cuya ciudad, gracias a recomendaciones de don Manuel Ruiz Zorrilla, viví del comercio de vinos hasta 1889. La experiencia adquirida durante mis 15 años de residencia en París me convencieron de que el problema de la educación popular no se hallaba resuelto y no estándolo en Francia, no podía esperar que lo resolviera el republicanismo español, toda vez que siempre había mostrado deplorable desconocimiento de la capital importancia que para un pueblo tiene el sistema de educación. París es a finales del siglo XIX la capital cultural y política de Europa. La tercera república se consolida. Las vanguardias artísticas y las ideologías políticas coinciden en la capital francesa en una fiebre renovadora que transforma la vida y las costumbres. La ciudad es un auténtico hervidero de mentes progresistas y revolucionarias. Se buscan nuevos caminos en el arte, la literatura y la política. Ferrer, después de trabajar como comerciante de vinos, se emplea como gerencia en un restaurante del barrio latino. Se instala en una casa de la calle Richer. Su familia se une a él con las conocidas dramáticas consecuencias posteriores. En marzo de 1890, se afilia a la logia masónica del Gran Oriente Francés, en donde alcanza los más altos grados. Comienza a dar clases de español con gran éxito en el Círculo Popular de Enseñanza Laica, situado en los locales de la logia y dependiente de la Asociación Filotécnica. Ferrer trabaja activamente con los círculos republicanos españoles exiliados en París y desempeña el cargo de secretario de Ruiz Zorrilla, pero pronto su ilusión se transforma en una profunda decepción. Su pensamiento evoluciona a la par que aumenta su desencanto. Mi relación con don Manuel Ruiz Zorrilla, que podía considerarse como centro de acción revolucionaria, me puso en contacto en París con muchos revolucionarios españoles y con muchos y notables republicanos franceses, y su frecuentación me causó gran desengaño. Si en lugar de preocuparse los presidentes, secretario y vocales de los comités, del empleo que habrían de ocupar en la futura república, hubieran trabajado activamente por la instrucción popular, ¿cuánto se hubiera adelantado durante 30 años en las escuelas diurnas para niños y nocturnas para adultos? ¿Se limitaría el pueblo a promover motines por la subida del precio del pan, sin rebelarse contra las privaciones impuestas al trabajador a causa de la abundancia de lo superfluo de que gozan los enriquecidos con el trabajo ajeno? Francia goza en aquellos años de una gran prosperidad económica, pero el desarrollo tiene grandes zonas de oscuridad. En el París brillante y bohemio, las sombras de la marginación y de la pobreza asulan gran parte de sus barrios. Esta situación es común a la de otros países europeos, donde el hambre y la miseria extremas rodean a las escasas capas sociales que concentran las abundantes riquezas. Contra la violencia de la desesperación propagada por algunos sectores anarquistas, se alzan otras voces revolucionarias. Frente a la idea de Bakunin de que la revolución surge de manera violenta y espontánea, Piotr Kropotkin recuerda en 1891 que un edificio basado sobre algunos siglos de historia no se destruye con algunos kilos de explosivos. Y propone el papel fundamental de la educación al afirmar que ninguna revolución social puede triunfar si no es precedida de una revolución en las mentes y en los corazones de los hombres. Y esta revolución interna tiene que llevarse a cabo a través de las escuelas. Bajo su iniciativa, se crea en 1898 el comité pro enseñanza del que forman parte Tolstoy, los hermanos Reclú, Graf, Malato, estas atractivas premisas coinciden con las preocupaciones de Ferrer que profundiza en los problemas de la educación y entra en contacto con el grupo de ideólogos anarquistas. Recibe la influencia de los aires renovadores de la educación de la época y sigue con interés el proceso educativo de la Tercera República Francesa. Concretada la separación iglesia-estado, el gobierno francés anima la creación por Jules Ferri de la enseñanza primaria gratuita, obligatoria y laica. Ferrer admira el cambio producido y la libertad en cuanto a materia religiosa, pero pronto, al ver la evolución de la enseñanza pública francesa, su fascinación se torna en desánimo. Comprueba que los antiguos vicios educativos no han sido erradicados, sino tan solo sustituidos. Dios es reemplazado por el Estado, la virtud cristiana por el deber cívico, la religión por el patriotismo, la sumisión y la obediencia al rey, al aristócrata y al clero, por el acatamiento al funcionario, al propietario y al patrón. Pero hay una institución no estatal que deja profunda huella en el pensamiento de Ferrer. El orfanato de Saint-Louis, cerca de París, dirigido por el educador anarquista Paul Robain. Este pedagogo se propone probar que un niño no debe estar predestinado a llevar una vida ignorante y desgraciada por causa de la miseria de sus padres. A los negativos efectos de una vida familiar difícil y complicada, opone una educación cariñosa y una vida en contacto con la naturaleza. La anarquista norteamericana Emma Goldman relata así la experiencia. Tomó su material de donde pudo. De la calle, las barracas, los orfanatos, las inclusas, los reformatorios, de todos los lugares oscuros y horribles en que la sociedad benevolente esconde sus víctimas para apaciguar su mala conciencia. Reunió a todos los granujas sucios, mugrientos y muertos de frío que podía alojar y se los llevó a Zembouy. Los efectos tan positivos que sobre los desarraigados niños tienen la experiencia educativa de Robain influyen de manera decisiva en un Ferrer que va conformando de manera definitiva su teoría pedagógica. Elabora la idea de una escuela moderna en la que los alumnos reciban una educación racional basada en el positivismo que considera a la ciencia y a la experimentación como el único medio de conocimiento auténticamente válido. Los niños no deben estar sometidos a ninguna autoridad política, religiosa o moral. Ferrer amplía sus cursos de español y comienza a dar clases en diversos centros y en el liceo Condorcet. Sus métodos son celebrados con gran éxito y publica su obra Tratado de Español Práctico, un compendio de su sistema de enseñanza en el que por primera vez en el aprendizaje de idiomas se sustituyen los textos clásicos por frases de uso ordinario que se utilizan en la vida cotidiana.